El objeto de nuestra comparecencia hoy aquí es dar cumplimiento al punto número 6 de los acuerdos de reactivación del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León. Bueno, lo primero que quiero decir es que este es un pacto que es fruto del acuerdo y de la generosidad de todos sus firmantes, de todos los partidos firmantes, y que yo creo que es un pacto que envió una buena señal a los ciudadanos de Castilla y León, una buena señal sobre una forma de hacer la política en la que yo creo que todos nosotros creemos. Un pacto, un acuerdo, no es una lista de deberes que nadie pone al Gobierno, es la suma de unas voluntades plasmadas en unos acuerdos y que todos nos comprometemos en echar adelante. Por tanto, hoy se examina el Gobierno, naturalmente nos examinamos todos, examinamos todos nuestra voluntad de seguir adelante en el cumplimiento de este pacto, que sinceramente creo que es un buen pacto y una buena herramienta para estos tiempos tan difíciles en esta comunidad. Rendir cuentas es, como ustedes bien saben, una de las tareas principales de este oficio de la política, en la que nosotros creemos firmemente, como creemos en la transparencia. Y creemos que es bueno rendir cuentas aquí, ante la sede de los representantes de la voluntad popular, y creemos también que es bueno rendir cuentas ante la ciudadanía en general. Por esa razón, lo que nosotros proponemos es no solo darles cuenta hoy aquí, sino que hemos construido una página, en nuestra página de transparencia, de seguimiento detallado del cumplimiento de todos los acuerdos que figuran en este pacto. En esta página, que ven ustedes hoy aquí, podrán encontrar todos los compromisos y todas las actuaciones que se derivan de estos compromisos alcanzados. La página consta de un bloque temático, de cinco bloques temáticos, perdón, como ustedes saben, como el acuerdo, Un nuevo tiempo, Sanidad con criterios de calidad y equidad, Recuperación de la economía y el empleo, Protección social, Funcionamiento de los servicios públicos y Castilla y León en la España autonómica. Ese es el primer bloque que encontrarán en esta página y luego encontrarán en los campos ordenados del 1 al 86 todos los compromisos. En los dos siguientes campos, en cada página, se encontrará cuál es la consejería competente y el órgano directivo responsable. Los últimos tres campos hacen referencia a la fecha de inicio, final de la ejecución del compromiso y a su estado actual, que puede ser pendiente, en trámite, en ejecución continua o finalizado. Cada compromiso, como les he dicho, está asociado con actuaciones concretas, que también se pueden consultar en este portal. Y, en este caso, la página de actuaciones también cuenta con varios campos que incluyen la descripción de la actuación, el contenido de la misma, un enlace a otras páginas donde se pueda consultar la información ampliada y los documentos relacionados con la actuación que pueden subirse a la web. Este es el esquema de informe continuo de cumplimiento, que, a partir de hoy, va a estar colgado en nuestra página de transparencia y que se irá alimentando a través de los órganos directivos de las consejerías. A partir de aquí, voy a relatarles el análisis que hemos hecho del grado de cumplimiento, análisis en el que estoy seguro que encontraremos discrepancias, pero también estoy seguro que encontraremos muchos acuerdos. En primer lugar, sobre el bloque de un nuevo tiempo, el primer punto planteaba apoyar la creación de un grupo de expertos de la sociedad de la comunidad, convocado por la Junta de Castilla y León y formado por personalidades de reconocido prestigio, buscando en su elección la conformidad de los firmantes del pacto. Es decir, que en este momento, desde la Dirección General de Ordenación del Territorio, de análisis, hay una primera lista, pero que, naturalmente, no haremos pública ninguna lista hasta no llegar a un acuerdo con los grupos firmantes del acuerdo. Segundo punto, colgado del primero, por lo tanto, es de imposible ejecución hasta que no se cumpla el primero. El tercer punto es elaborar por parte de la Junta de Castilla y León un informe sobre incidencia y prevalencia del COVID-19 en las residencias de personas mayores de Castilla y León sobre las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos con el objeto de su evaluación. Este informe, que ya está elaborado en su fase de borrador, queda este fin de semana para su concreción y se va a presentar antes de que acabe septiembre, está aquí, consta de más de 200 páginas y en él la Consejería de Familia y de Servicios Sociales dará cumplida cuenta de todo lo que se solicitaba en ese tercer punto. El cuarto punto, se invitaba a solicitar al Consejo de Cuentas la incorporación en el Plan Anual de Fiscalizaciones la contratación realizada y las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Junta y sus organismos autónomos durante la crisis. Esto ya ha finalizado, ha sido enviada esta solicitud al Consejo de Cuentas con fecha 22 de septiembre. El quinto punto era garantizar el compromiso en Castilla y León por la transparencia y la evaluación de las políticas públicas, la rendición de cuentas con la publicación, con datos, formatos, indicadores, criterios homogéneos de los datos sobre ayudas, subvenciones concedidas. Este quinto punto, dependiente de nuestra Consejería, la Consejería de Transparencia, tiene dos acciones concretas que ya están en trámite. La primera de ellas es la redacción del proyecto y el envío a las consejerías y la recepción de la documentación, que es, como verán ustedes, lo que figura ya en la página web. Y también se ha definido el proyecto, la documentación que tienen que aportar esta Administración y otras Administraciones. Pero también se ha invitado a este proyecto a entidades locales para que nos envíen esta documentación y para que podamos transparentar también estas ayudas. La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno ha redactado una carta que ha sido remitida por la Consejería de Presidencia a las diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, invitándoles a sumarse al proyecto, como consta en el citado quinto punto. En este momento solo han mostrado interés la Diputación Provincial de Ávila y los ayuntamientos de Valencia y de Soria. No hemos recibido respuesta de ninguno más. Sexto punto era elaborar un informe sobre el desarrollo y ejecución, este que les estábamos contando. Y pasamos ya al bloque de sanidad con criterios de calidad y de equidad. Primer punto, punto número siete, era orientar las dotaciones económicas con carácter prioritario a asegurar los equipos de protección necesarios, los suministros de material sanitario, el equipamiento clínico, las retribuciones de los profesionales, los test de diagnóstico, el desarrollo tecnológico y la disponibilidad de recursos sanitarios que fueran recomendables, así como el reforzamiento de los servicios de apoyo vinculados a la crisis COVID-19. Este punto, como todos ustedes saben, está sobradamente cumplido. En este momento también en la página de transparencia cuelga todo nuestro stock de material de protección. Tenemos material de protección para más de dos meses. Todos los suministros de material y equipamiento clínico necesarios están ahí reflejados, así como la utilización de los test de diagnóstico, test de diagnóstico en los cuales, pues he de decirles que, como ustedes seguramente sabrán, por los datos que publica el Ministerio de Sanidad, nuestra comunidad es una de las comunidades que mayor número de PCR se hace por 100.000 habitantes. Actualmente somos la quinta comunidad con más de 1.900 PCR por cada 100.000 habitantes durante la última semana. El octavo punto es definir el modelo de ordenación sanitaria en Castilla y León sobre la base de la calidad y de la equidad de la asistencia sanitaria, teniendo en cuenta la experiencia de la pandemia y contando con la participación de los expertos de reconocido prestigio designados por los grupos parlamentarios, así como por representantes de los diferentes sectores de la sanidad. Este punto está en marcha, como todos ustedes saben, porque todos ustedes han aportado expertos, un total de 15 expertos a este grupo, ha tenido ya más de cuatro reuniones y se encuentra elaborándose el documento final de conclusiones. El noveno punto, avanzar desde el diálogo con expertos y agentes implicados en el nuevo modelo de atención primaria, sin de adaptar y asegurar la asistencia sanitaria durante esta nueva etapa, así como garantizar la seguridad de los profesionales y los pacientes en todo momento en los centros de salud, como en los consultorios médicos, abriéndose un triaje telefónico previo. Esto saben ustedes que está funcionando así desde que se acordó y durante el periodo de tres meses en el que se avanzará en la definición del nuevo modelo, no se implementarán reformas estructurales en el sistema. Por tanto, este punto se encuentra cumplido y en marcha. Y se está haciendo un estudio pormenorizado de cada una de las 247 zonas básicas de salud. Décimo punto era dotar de un fondo de 250 millones de euros para la recuperación de la sanidad, destinado a balear los efectos de la crisis del COVID-19, reforzando la atención primaria, incluyendo contratación de profesionales y suministros, contratación de profesionales de epidemiología y medicina preventiva, mejorar la estructura y la dotación de los señales de cuidados intensivos, reforzar la asistencia de las emergencias, compra y aprovisionamiento de equipos, asistencias durante los siguientes meses, recuperación de la actividad ordinaria y su control mediante…, perdón, el reconocimiento del esfuerzo de los empleados mediante una gratificación, perdón, que se dará a quienes hayan realizado la jornada de manera efectiva. Todos estos puntos se encuentran en marcha, en cumplimiento. Se ha reforzado tanto la atención primaria como los equipos de salud pública, con contratación de nuevo personal. Están en marcha o concluidas las obras en todas las áreas de cuidados intensivos. Se ha contratado a un total de 2.941 personas. Se ha aumentado el 50 % las camas UCI. Hemos pasado de 7,18 a 10,16. Existe, como les he dicho, un almacén y un contrato logístico para el mantenimiento del mismo. Y se ha procedido también al pago de la gratificación. Según el cumplimiento de jornada efectiva, se ha incluido contacto directo o no y se ha incluido también cambio de turno en los profesionales, tal como se acordó en la mesa sectorial. Punto número 11. Establecer una estrategia ante el riesgo de repunto de la pandemia, con los objetivos de disminuir la incidencia de nuevos casos, la prevalencia, la letalidad, la mortalidad, así como las secuelas. Todo ello sostenido en la toma de decisiones basadas en indicadores y la evidencia científica, con la planificación como principal herramienta de gestión, la transparencia en la información y el trabajo centrado en las personas. Yo creo que es de todos conocido que este punto está también sobradamente cumplido. Ha habido una estrategia clara, una estrategia basada en nuestras incidencias acumuladas en las zonas de salud, en la dotación de rastreadores por encima de las medias recomendadas por el propio ministerio, más de 600 rastreadores contratados, más de los 200 rastreadores militares, estrategias de contención, confinamientos y restricciones según la incidencia. Y todo ello, de acuerdo, como digo, a lo indicado, tanto por el Comité de Expertos local como por las indicaciones de la Dirección General de Salud Pública. Punto número 12. Evaluar y actualizar las estrategias a la evaluación de la situación, así como los planes de contingencia en todos los niveles de asistencia sanitaria, mediante la anticipación a los requerimientos de alta complejidad y demanda a través del consenso de protocolos con el Comité de Expertos para la Desescalada, el Comité de Expertos Clínicos y el Comité de Bioética de Castiel. Como ya les he dicho, esto se encuentra sobradamente cumplido. Punto número 13. Adoptar de forma permanente en el plan de humanización y el programa de apoyo psicológico a los profesionales con el objeto de asegurar las mejores condiciones en la asistencia sanitaria, tanto para pacientes y familiares como para profesionales. He decirles que, a este respecto, se han realizado más de 5.500 consultas de apoyo psicológico a pacientes y familiares y más de 5.000 consultas a profesionales sanitarios en la estrategia de prevención del burnout en estas circunstancias. Punto número 14. Considerar el escenario de la desescalada, el diseño de circuitos separados en los centros sanitarios, el refuerzo de la atención primaria sobre el que pivotará la atención y la vigilancia y la detección, así como la actuación precoz y el mantenimiento de instalaciones preparadas por si pudiera darse un repunte en el número de casos. Así se ha hecho. Toda la estrategia ha pivotado sobre la atención primaria, con un notable esfuerzo de nuestros profesionales, ya que la detección, el rastreo y la toma de muestras se está haciendo desde nuestros servicios de atención primaria. También se ha procedido al mantenimiento de las instalaciones que pudieran dar cobertura a un repunte de casos que sobrepasara las capacidades habituales del sistema, entre otras cosas, como ustedes saben, con la rehabilitación de algunas camas en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Punto número 17. Asegurar la disposición de materiales para la protección individual de los profesionales, contando con las aportaciones que pudiera realizar el Gobierno de España, hasta alcanzar un stock que garantice el suministro regular hasta el final de la pandemia, como les he dicho, se cuentan con stock suficiente para más de tres meses, independientemente de lo que pueda llegar por parte del Gobierno de España. Punto número 18. Mejorar la estructura de dotación de unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Así se ha hecho, como saben ustedes. Hemos aumentado nuestra capacidad y el número de camas en todos los hospitales. Y, además, se cuenta con hasta 560 ventiladores invasivos en disposición de ser usados, si fueran necesarios. Punto número 19. Definir las iniciativas necesarias para hacer frente a la recuperación de la actividad ordinaria de la sanidad pública y afrontar las revisiones de pruebas diagnósticas y intervenciones quirúrgicas acumuladas. Así se ha hecho, a pesar de la dificultad. Ya en el mes de julio se había recuperado la actividad quirúrgica a un nivel del 100 % respecto al mes de julio previo, la actividad diaria. Quiero decir, no se ha recuperado la actividad pérdida, se ha recuperado la actividad correspondiente a un mes de julio normal. Punto número 20. Considerar en el nuevo panorama la reversión y normalización del sistema sanitario, la desescalada de la situación de cuarentena social, el estudio de seroprevalencia poblacional y la supervisión constante de la situación para evitar posibles repuntes. Saben ustedes que hemos participado en el estudio de seroprevalencia nacional, que es una primera fase completamente concluida y que habrá una segunda oleada prevista para esta segunda quincena de octubre después de que se produzca la vacunación de la gripe. Punto número 21. Incorporar nuevos instrumentos de evaluación de la calidad del sistema en cuanto a resultados, procesos y estructuras para dar una respuesta solvente a la realidad interepidémica y ante una posible reactivación de la pandemia. Se trata de mejorar la organización, la calidad del sistema sobre la base de las mejores evidencias y consolidar un modelo de atención primaria y de salud pública solvente, resolutivo, sostenible y equitativo en todo el territorio. Decirle que estamos en la ejecución de esta reforma y de esta revaluación. Se incorporan nuevos instrumentos de manera diaria y, además, he de decirles que nos hemos puesto en contacto también, como es público, con los firmantes de la Carta del Lance sobre la evaluación de la epidemia en nuestro país. Y les tenemos intención de solicitar también que nos hagan auditoría externa para evaluar la respuesta de esta comunidad a la pandemia. Punto número 22. Garantizar que Castilla y León figure con carácter estable entre las comunidades autónomas con mayor volumen de recursos autonómicos destinados al gasto sanitario. Fijando como referencia la orientación hacia el 7% del PIB, decirle que esto ya se cumple. Estamos en el 7,26. El capítulo 5 ha llegado a los 4.187 millones. Y seguimos siendo la segunda comunidad que mayor porcentaje de gasto público dedica a la sanidad después de la comunidad de Asturias. Punto número 23. Avanzar en la investigación en ciencias de la salud, incentivando la cooperación con centros nacionales e internacionales, aplicando los principios de evaluación y revisión e innovación, correlación con factores digitales, sociales y ambientales, incorporando los aspectos asistenciales de salud pública y comunitaria. Se ha convocado el 22 de julio una convocatoria urgente y extraordinaria de ayudas a la investigación en este campo a propósito de este capítulo. Punto número 24. Trabajar en una propuesta de consenso entre los diferentes grupos parlamentarios, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Sanidad, para analizar los criterios de posible abono o reintegro, en su caso, respecto de la sanidad y residencias privadas por los servicios prestados en relación al servicio sanitario público previsto en el Decreto 463, barra 2020. Así se ha hecho, se ha creado un grupo de trabajo para valorar el coste de las estancias y tratamientos de pacientes públicos de pacientes públicos en el sector privado y de pacientes privados en el sector público, a fin de hacerlo con la mayor equidad y justicia posible. Con esto cerramos la parte de sanidad y pasamos a la parte de recuperación de la economía y el emisión. Punto número 25. Establecer nuevas medidas de choque para favorecer el empleo de las personas y colectivos más afectados por la crisis del COVID-19 en el marco del diálogo social, con el objetivo de estimular el crecimiento económico y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo. Como todos ustedes saben, dentro de este punto se incluyen un montón de medidas que están en el anexo hasta un total de veinte medidas. Varias de ellas ya están en ejecución y las restantes se han presentado en la reunión que tuvo ayer el diálogo social y que se elevarán al Consejo Social como acuerdo tomado ayer en el diálogo social. Punto número 26. Solicitar el mantenimiento de las transferencias finalistas a percibir por la comunidad autónoma correspondientes a políticas activas de empleo, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las mismas. Es decir, proceder a la reclamación de los ochenta millones de euros que se detrajeron de nuestras políticas activas de empleo para llevárselos al ministerio. Saben que hemos reiterado esta petición de manera insistente, sin éxito, hasta este momento. Punto número 27. Incrementar la dotación para las iniciativas de mejora de liquidez de autónomos y pymes en función de la demanda para facilitar la supervivencia de las actividades productivas. En este punto 27 podrán encontrar, en la página de transparencia, un total de cinco medidas. Paso a detallar algunas de ellas. La línea de préstamos por COVID del instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 para capital circulante de hasta 200.000 euros. La línea IC-COVID-19, que es una adenda al contrato programa entre Iberaval y el IFCE, aumentando su dotación en 2020 para incrementar la liquidez de autónomos y pymes. La línea de apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial, tramitada por Iberaval. El programa IC-Financia 2020, con una adenda al contrato programa también entre Iberaval y el IFCE, también aumentando su dotación. La subvención de gastos financieros para autónomos. El aplazamiento de cuotas de beneficiarios de préstamos del IFCE, refinanciando las cuotas de préstamos ya existentes. Punto número 28. Aplazar el pago de tributos autonómicos para ciudadanos autónomos y pymes durante el periodo de vigencia del estado de alarma. Está completamente cumplido. Se han producido aplazamientos el 14 de abril, el 14 de mayo y el 17 de junio, hasta la finalización del estado de alarma, como era lo pactado. Punto número 29. Definir un fondo de recuperación para empresas, que se noterá mediante los instrumentos del BEI, los instrumentos financieros del Banco Europeo de Inversiones. El fondo se ha recibido del BEI ya, la comunicación de la aprobación del importe de 60 millones de euros adicional. Sé que es un poco tedioso, pero creo que es importante que seamos lo más precisos posible. Luego, en el debate, si quieren, aún podemos precisar más. Punto número 30. Diseñar un nuevo plan de promoción industrial en el marco del diálogo social, adaptado a la situación post-COVID. Ahí encontrarán ustedes que se está elaborando, está en trámite la elaboración del plan director de promoción industrial 2021-2024, en el cual se va a tener en cuenta, y se está haciendo a través de la Consejería de Empleo y de la Dirección General de Industria, se tendrá en cuenta el efecto de la crisis del COVID. Punto número 31. Profundizar en los aspectos que afiancen el sector agroalimentario, dado su carácter estratégico, políticas de rejuvenecimiento del sector, de incorporación de la mujer, de digitalización y de equilibrio. A este respecto, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se han implementado dos medidas que están en trámite. Son las líneas de préstamos para la incorporación de jóvenes agricultores mediante el Instrumento Financiero Regional de Desarrollo Rural 2014-2020. Y las ayudas para el desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad alimentaria, convocadas el 12 de agosto, promovidas por los consejos reguladores y demás asociaciones sectoriales alimentarias para el desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad alimentaria. Punto número 32. Incorporar una cantidad igual o superior a la que directamente transfiere el Gobierno de España a la Administración Autonómica de Castilla y León como territorialización del fondo de contingencia que se implante con recursos propios del ministerio para atender las necesidades del sector agrario y agroalimentario. Y, en todo caso, la Junta de Castilla y León desarrollará el programa Somos Campo, que opera como fondo de contingencia para dar respuesta a la situación provocada por la COVID-19 mediante un conjunto de medidas adicionales que superarán en conjunto los 25 millones de euros en el presente ejercicio. A este respecto, y sobre el punto número 32, hay un total de cinco actuaciones recogidas en la evaluación del cumplimiento. La primera de ellas, subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios y silvícolas de alimentación, cuyos beneficiarios fueron los titulares de industrias agroalimentarias que realicen procesos de industrialización y o comercialización. En segundo lugar, las subvenciones destinadas a la bonificación de intereses en los préstamos preferenciales bonificados formalizados por titulares de explotaciones agrarias. En tercer lugar, las ayudas destinadas en el año 2020 a las explotaciones ovinas y caperinas de Castilla y León, ayudas de comercialización de corderos y cabritos, con un total de 2.460.000 euros de importe, ayudas de asistencia a emergencia a los productores titulares de explotaciones agrarias. Se incluye aquí también las ayudas a la producción de lechones menores de 20 kilogramos por un importe de 8.500.000 euros y también a las explotaciones de ganado porcino de lechones menores de 20 kilogramos a los titulares de explotaciones de producción de cerdos ibéricos y a los titulares de explotación de animales de raza bovina de lidi. Número cinco de estas actuaciones del punto 32, ayudas para la cosecha en verde de viñedos, que, como ustedes saben, han sido una de las medidas promovidas por la crisis de los mercados del sector vinícola al estar cerrado el canal ólega que ha repercutido muy seriamente en nuestra comunidad. Punto número 33, consolidar en nuestra comunidad las iniciativas para fortalecer la actividad de empresas que hayan orientado su producción hacia el material sanitario. Ahí, como todos ustedes saben, se desarrolló una plataforma digital de empresas e industrias con capacidad de fabricar material sanitario. Se han trabajado un total de 52 propuestas de suministro para los distintos productos de material sanitario y cerca de 50 proveedores de Castilla y León para suministrar dichos productos. Punto número 34, profundizar en la simplificación y la agilización administrativa, así como la reducción de plazos y eliminación de trámites. Como todos ustedes saben, se trajo a estas Cortes el Decreto Ley 4 barra 2020, 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa, en la que se suprimía y simplificaban algunos procedimientos administrativos, como es el caso de las autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica, autorizaciones de instalaciones de producción de electricidad a partir de energía eólica, la proporcionalidad en el régimen de intervención, como es el caso de paso de licencias a comunicaciones ambientales, la reducción de plazos, especialmente en procedimientos relacionados con identificación y registro de equidos y el sistema de autocontrol en el proceso de certificado de semilla. También, en este mismo punto, y dependiente también de la Consejería de Transparencia, se ha publicado y potenciado el acceso a la base de datos de consolidación normativa autonómica en el portal del Gobierno autónomo y se ha procedido también, como se procedía a un contrato a una ampliación de emergencia del contrato del 012, que se va a proceder a modificar el contrato para, de forma estable, poder continuar dando el impagable servicio que se ha dado durante estos meses desde el 012. punto número 35, avanzar en la colaboración con el resto de Administraciones públicas en la extensión universal de la banda ancha y la telefonía móvil en nuestro medio. Este punto 35 tiene dos actuaciones en ejecución continua. La primera, las ayudas para la extensión de Internet en el medio rural, con la aportación de cuatro millones de euros a la última convocatoria del Plan de Banda Ancha del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, publicada en el BOE el 16 de julio, que junto con los 15,53 millones aportados por el Estado suponen un total de 19 millones que se dedicarán a estos proyectos en Castilla y León. La segunda actuación de este punto 35 es la colaboración con las diputaciones provinciales para la mejora de la conectividad en el medio rural. Como todos ustedes saben, este 28 de julio el presidente firmó los protocolos de colaboración con las diputaciones provinciales para la mejora de la conectividad a Internet por un importe total de 30 millones 70 mil euros. Pasamos al punto número 36, ayudar a la mejora de la cadena de valor en el sector de la automoción, que es un sector estratégico para la comunidad. Esto tiene un total de dos actuaciones. La primera, la estrategia regional de vehículos de energías alternativas, la elaboración de la estrategia regional del vehículo de energías alternativas del 2020 a 2023 y la participación en el Intergrupo de Automoción del Comité Europeo de las Regiones, participación, en la que tendremos la intervención en las próximas semanas, promoviendo iniciativas y dictámenes de apoyo al sector. La segunda, también con respecto a nuestra participación en los foros europeos, es la participación permanente en dicho comité, el seguimiento de las políticas europeas que afectan al sector, así como la información puntual sobre posibilidades de financiación y la asistencia a los foros del sector en este ámbito. Punto número 37. Garantizar, en colaboración con la Administración del Estado, una transición ecológica justa y el desarrollo de medidas específicas para la recuperación de las comarcas afectadas por el cierre de las capacidades energéticas. Este punto tiene dos actuaciones en trámite. La primera, la colaboración con el Ministerio. Saben ustedes que se está trabajando conjuntamente en la definición de los convenios de transición justa para la totalidad de los municipios mineros del Grupo 1 y una segunda que es la participación en los foros europeos y en la Plataforma de Regiones Mineras en Transición. Como todos ustedes saben, hemos participado activamente logrando modificaciones que nos han permitido tener acceso a estos fondos europeos. Punto número 38. diseñar una estrategia plasmada en el plan de reactivación del sector del comercio, sector estratégico para la economía de nuestra comunidad que se ha visto fuertemente afectado por la crisis. Desde la Dirección General de Comercio y Consumo se informa de que esta actuación está en trámite. Se han realizado los contactos con el sector y los grupos de trabajo se constituyeron en la sesión del Consejo de Comercio del 5 de marzo. La crisis ha obligado al replanteamiento completo de la estrategia por lo cual se elaborará a lo largo de este último trimestre para finalizarlo antes de que acabe el año 2020. Punto número 39 incidir en la necesidad de respuestas por parte de los poderes públicos para los problemas específicos que afrontan los sectores hosteleros, cultural y turístico. Este punto tiene un total de 11 actuaciones en trámite entre las que vamos a destacar las subvenciones al asociacionismo a la promoción y la formación del patrimonio cultural que se convocaron el pasado 17 de julio, las subvenciones a la modernización, innovación y digitalización al sector cultural que se convocaron el 22 de junio, las ayudas económicas para la conservación y la recuperación y la restauración de los bienes del patrimonio cultural convocadas el 23 de julio, las subvenciones destinadas al sector cultural y de la enseñanza del español convocadas el 10 de junio, las subvenciones destinadas al asociacionismo a la formación y a la formación de las industrias culturales y creativas convocadas el 27 de julio, las subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis por el COVID-19 convocadas el 10 de junio y, entre otras, convocadas las subvenciones destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico de Castilla y León. Esto está desordenado. Punto número 41. Impulsar en el ámbito de la contratación pública el compromiso de la comunidad con la calidad, el empleo y la incorporación de personas con discapacidad, así como de los colectivos desfavorecidos en el ámbito laboral, en coherencia con la vigente ley de contratos, dependiente de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades de la Dirección General de Personas Mayores, se encuentra en trámite, se ha elevado al Consejo de Gobierno el informe sobre las cláusulas sociales previo a la elaboración de las nuevas directivas. Punto número 42. Reforzar la responsabilidad social en el gasto público mediante la incorporación de manera transversal y perceptiva de consideraciones sociales en los contratos públicos y las subvenciones. Este punto también está pendiente del citado informe elaborado al Consejo de Gobierno. Punto número 41. revisión del modelo de atención residencial y adaptación a las nuevas circunstancias. Este punto número 43 cuelga tres actuaciones concretas. La primera, la constitución del grupo de trabajo. Como ustedes saben, se han puesto ya en marcha los grupos de trabajo para elaborar la ley. El incremento del número de inspectores. Ha incrementado el número de inspectores hasta 14 en total, uno más en cada provincia y se van a ir incorporando hasta 40 personas en las provincias para hacer labores de inspección y de refuerzo de los centros. Tercer actuación que cuelga de este punto. La puesta en marcha de la aplicación Redis, una aplicación informática en todos los centros residenciales de la comunidad que nos permite el control de los centros residenciales así como de todas las incidencias de forma diaria que se deben de cargar así como todas las incidencias relativas al personal. Es un problema que ha sido aprobado en este último Consejo de Gobierno. 44 elaboración de una ley de atención residencial que están constituidos y trabajando los grupos de trabajo como todos ustedes saben en las que participan aparte de la Consejería de Sanidad la Gerencia de Servicios Sociales los sindicatos la patronal las asociaciones de personas mayores o con dependencia los colegios profesionales grupos políticos además de expertos relacionados con la gerontología y la atención residencial. Punto 45 incrementar un 25% las plazas residenciales de responsabilidad pública a lo largo de la presente legislatura para personas en situación de dependencia y mayores se han concertado 23 plazas nuevas con el centro de San Luis para usarlas como centro intermedio entre hospitales y centros residenciales punto número 46 incrementar un tercio de las plazas de convalescencia sociosanitaria para garantizar la atención de las personas después de una intervención se han incrementado 15 plazas mediante convenio con la Diputación de Valladolid que son prácticamente la mitad de las plazas comprometidas en este punto punto número 47 ampliar las prestaciones de teleasistencia con la incorporación de nuevas tecnologías para favorecer la permanencia de las personas en el propio domicilio y en el medio rural estamos en fase de pilotaje de la teleasistencia avanzada se encuentra por tanto en trámite punto número 48 demandar al Gobierno de España el desbloqueo definitivo del 50% de los gastos derivados de la ley de dependencia demanda que ha sido realizada de forma reiterada la última vez de ellas el 24 de agosto en la última reunión con la Secretaría de Estado he de decir que también sin éxito punto número 49 en el caso de la renta garantizada de ciudadanía aquella disminución del gasto que se pudiera producir como consecuencia de la implantación del ingreso mínimo vital se destinará a incrementar las prestaciones sociales especialmente las dirigidas a la inclusión social en este punto hay que decir que hemos mantenido varias reuniones con el día de la social que es necesario modificar la ley de la renta garantía de ciudadanía que además se están aprobando la última de ellas el pasado Consejo de Gobierno subvenciones directas para aquellas familias que se han visto perjudicadas por la aparición del ingreso mínimo vital saben que hay familias que al ser exclusiva el ingreso mínimo vital no poder compatibilizarse perdían ingresos respecto a lo que se les aportaba desde la renta garantía de ciudadanía y que se está compensando a todos ellos esa pérdida de manera mediante subvenciones directas punto 50 solicitar al Gobierno de la Nación que gestione el ingreso mínimo que nos permita gestionar el ingreso mínimo vital en iguales términos que País Vasco y Navarra saben ustedes también que esto se ha realizado de manera reiterada reiterada la última de ellas 20 del 6 el presidente de la Junta de Castilla de León le envió una carta al presidente del Gobierno de España solicitando la gestión he de decir que tampoco lo hemos conseguido a pesar de que como todos ustedes saben la aplicación del ingreso mínimo vital está generando verdaderos problemas de gestión he de recordar que la argumentación era que no estábamos capacitadas las autonomías para gestionar el ingreso mínimo vital no diré más a este respecto punto número 51 ampliar la red de distribución de alimentos y las ayudas de emergencia asociar a aquellos sectores de la sociedad empobrecidos durante este periodo de crisis a este respecto se ha convocado públicamente el 28 de agosto una línea de ayuda dirigida al tercer sector por valor de perdón me he saltado el punto se ha incrementado a través de fondos extraordinarios para el acuerdo en marco de las entidades locales hasta 7 millones para incrementar estas ayudas de emergencia y de exclusión social en general concesión directa de subvenciones a las entidades locales incluidas en el acuerdo en marco de cofinanciación de los equipos de acción social básica y programas de servicios sociales mediante el segundo fondo extraordinario COVID-19 punto número 52 crear líneas de ayuda al tercer sector esto sí que presta servicios en el ámbito de los servicios sociales para dotarlas de equipos de protección individual convocadas el 28 de agosto por valor de dos millones de euros también hay una segunda medida en este punto que ha sido revisar los planes de contingencia que han presentado para sus centros y asesoramiento continuo en todo aquello que han demandado punto número 53 implementar en el ámbito de la violencia de género y mediante la coordinación entre todos los implicados administraciones central autonómica y local un programa dirigido a garantizar la protección seguridad y apoyo a aquellas mujeres que teniendo un nivel alto de riesgo aún no hayan presentado denuncia incluyendo campañas de sensibilización y formación específicas a este respecto se regulan dos actuaciones una se ha instado al gobierno central a las fuerzas y cuerpos de seguridad que pongan en marcha estas actuaciones en casos de alto riesgo y una segunda que es en el mes de julio se realizó una campaña de prevención del acoso sexual en diferentes medios de comunicación punto número 54 reforzar los servicios de atención a las víctimas de violencia de género dependiente de la consejería de familia igualdad de oportunidades se encuentra en trámites se ha puesto en marcha como todos ustedes conocen entre otros proyectos el proyecto atrapadas un acuerdo de la junta del 14 de mayo de 2020 con la concesión de una subvención directa a las entidades del tercer sector que forman parte del sistema de servicios sociales de castilla y león por un importe total de 200.000 euros garantizando no sólo la cobertura de necesidades básicas de subsistencia sino potenciando la inserción laboral de las víctimas de trata para favorecer la vuelta a una vida normalizada además de prestar una atención integral y psicosocial y de apoyo en estas situaciones de crisis punto número 55 mantener que las ayudas al alquiler lleguen a todas las personas y familias que soliciten que las soliciten y cumplan y justifiquen los requisitos de las convocatorias facilitando así el recurso de la vivienda a las personas con menos ingresos de la comunidad sobre el cumplimiento de este punto hay dos actuaciones por parte de la consejería de fomento y medio ambiente primero las subvenciones al alquiler de vivienda 2020 el gocil del 1 de junio publicó la convocatoria de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda para el ejercicio de 2020 con un presupuesto inicial de 15 millones ampliables a otros 7 millones el 10 de septiembre en la segunda actuación el consejo de gobierno aprobó una nueva ampliación de crédito por importe de 1,5 millones que completó el abono a todas las ayudas de alquiler correspondientes a la convocatoria de 2019 de la que no quedó nadie excluido que cumpliese los requisitos punto número 56 aprobar una reforma de la ley de derecho a la vivienda acogiendo la transformación social administrativa de la política de vivienda está sustanciada ya la consulta previa de dicha ley en el portal de gobierno abierto se sustanció del 26 del 11 al 15 del 1 del 20 y en la actualidad se trabaja en la elaboración del borrador del anteproyecto punto punto número 57 profundizar en la aplicación del parque público de alquiler social permitiendo que haya acceso residencial suficiente para las personas que por diversas razones económicas o sociales entren en situación de vulnerabilidad en este punto 57 hay un total de cuatro actuaciones dependientes de la consejería de fomento y de la dirección general de vivienda en lo que respecta a la ejecución del programa de fomento del parque público de alquiler el 18 de junio el consejo de gobierno aprobó la concesión de subvenciones al ayuntamiento de Salamanca por valor de 941 mil euros para promocionar 71 viviendas protegidas colaboración una segunda de ellas con la provincia o los ayuntamientos de la provincia de Valencia firmando el 3 de julio un convenio rehabilitare con cinco ayuntamientos de la provincia por importe de 242 mil euros colaboración con las diputaciones provinciales para ampliación del parque público de alquiler social 28 de julio el presidente firmó el protocolo de colaboración con las diputaciones provinciales para la rehabilitación de viviendas en el medio rural por un importe de 4 millones 264 mil euros y por último colaboración con el ayuntamiento de la provincia de Valladolid con el ayuntamiento perdón de la provincia de Valladolid el 24 de agosto se firmó el convenio rehabilitare con cinco ayuntamientos por valor de otros 241 mil euros pasamos al funcionamiento de los servicios públicos punto número 58 impulso de la administración electrónica impulsar la administración electrónica tendente a ampliar de forma general la opción del teletrabajo personal del personal público de la Junta de Castilla y León y la teletramitación documental bueno este punto tiene un total de uno dos tres cuatro cinco actuaciones dependientes todas ellas no perdón dependientes de la Consejería de Juntamiento y Medio Ambiente y de la Consejería de Transparencia en primer lugar sobre el impulso del teletrabajo se está trabajando en la evaluación de los requerimientos y requisitos tecnológicos y han de tener estos puestos de modalidad perdón de teletrabajo segunda actuación se ha creado la vajilla electrónica perdón la valija electrónica Hermes que establece un sistema de comunicación electrónica entre todos los órganos de la administración autonómica mediante red segura que garantiza la inalterabilidad de los archivos y es datable en el tiempo y con una reducción de una media de tres a cinco días en la tramitación de estos documentos a tan solo unos segundos y una media de cinco o seis personas a tan solo uno adaptación otra medida es la adaptación de las notificaciones electrónicas a la ley 39 barra 2015 mediante la implantación de un sistema de notificaciones electrónicas cuarta medida puesta en marcha del registro electrónico de apoderamiento quinta medida ampliación del intercambio de información entre administraciones públicas se han incorporado dos nuevos servicios de intermediación y como son la verificación de los apoderamientos que hacen las personas jurídicas que sean inscribibles en las notarías pasamos al punto 59 garantizar que la reincorporación a la vida cotidiana de los empleados públicos se efectúe de manera planificada considerando las normas sanitarias se aprobó ese protocolo se publicó el 4 de mayo está en funcionamiento con las modificaciones que han sido necesarias he de decirles que durante la reincorporación de los empleados públicos podemos asegurar que se ha cumplido con las normas de seguridad no solo porque lo diga este consejero sino porque los datos de salud pública lo sucedido hace constar que nos han producido brotes de importancia dentro de los trabajadores de la administración pública a pesar de que sí que ha habido casos aislados lo que quiere decir que las medidas han funcionado con racionalidad punto número 60 elaboración de un plan de contingencia en el que se establezcan los protocolos en el ámbito de la administración pública ante la probabilidad de un rebrote del COVID-19 está publicado en el acuerdo 55 barra 2020 punto número 61 avanzar en el concepto de función pública que precisará el nuevo escenario ampliando las herramientas formativas potenciando el teletrabajo reduciendo la tasa de temporalidad fórmulas para la evaluación del desempeño y promoción interna sobre este punto 61 hay un total de uno dos tres cuatro cinco actuaciones que dependen de la consejería de presidencia y la dirección general de la función pública la Eclap en lo que respecta a ampliar herramientas formativas ha aumentado y variado la formación incrementando los cursos online hasta los 300 tanto de formación general y sectorial como de formación local con respecto a los procesos selectivos se han convocado un total de 18 procesos selectivos a la reducción de la temporalidad hay convocatorias pendientes de oferta pública de empleo publicadas y aprobadas en oferta pública de 2020 que están en tramitación en este momento se han convocado sobre la promoción interna cuatro procesos selectivos de promoción interna y sobre la evaluación del desempeño se ha realizado el estudio y análisis de la metodología adecuada para una acertada valoración del desempeño que se encuentra en este momento en tránsito punto 62 profundizar en la transparencia y en la rendición de cuentas de la administración hay tres actuaciones que verán en el documento que dependen de esta consejería y de la vice consejería de transparencia y calidad de los servicios en primer lugar la aprobación de una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública y su reutilización el inicio de la tramitación de la futura ley de acceso a la información pública y su reutilización se encuentra en fase de informe por parte de las consejerías tras haber finalizado ya el trámite de audiencia pública participación ciudadana e información pública la segunda de las acciones es la puesta en marcha del proyecto de huella normativa del cual ya se ha desarrollado la aplicación en el gestor de contenidos en tercer lugar la elaboración del catálogo de información pública que era de rigor tras la aprobación del acuerdo 1 barra 2020 de 16 de enero se han celebrado reuniones con todos los órganos directivos de la junta sus organismos autónomos entidades públicas de derecho privado y fundaciones para que se concretasen los compromisos de publicidad este proceso continuará hasta la aprobación del catálogo por el consejero de transparencia y ordenación del trato punto número 63 garantizar la equidad educativa abordando la brecha digital y potenciando los programas de ayuda en colaboración con el gobierno de España para que nadie se vea privado de la oportunidad de estudiar a causa de la crisis sanitaria como todos ustedes saben el curso escolar ha comenzado no se puede decir que con absoluta normalidad porque no hay nada que sea absolutamente normal en este momento pero de manera presencial garantizando la equidad y hasta el momento con un número de aulas en confinamiento de 168 que no viene a ser aproximadamente el 1% que es por tanto lo que corresponde a la tasa de incidencia de la situación epidemiológica que tenemos en el conjunto de la comunidad con respecto a la brecha digital se está haciendo un importante esfuerzo para actualizar la infraestructura y la dotación tecnológica de los centros educativos en colaboración con red.es se está llevando a cabo el programa escuelas conectadas para dotar para dotar de un servicio de conectividad ultra rápida igual o superior a las 100 megabytes por segundo a los centros educativos públicos se han alcanzado 1.372 sedes 968 de ellas están en el entorno rural la inversión total es de 30 millones de los cuales 10 millones corresponden a la junta de castilla y león punto 64 establecer ayudas directas a familias en situación vulnerable con hijos e hijas en la zona escolar para el acceso a ordenadores y conexión a internet por un importe de 3 millones de euros se están ultimando las compras de todo el material se van a repartir alrededor de 17.000 tablets o portátiles 7.000 de ellos gracias a un convenio marco para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito educativo en el programa Educa Digital suscrito por el Ministerio de Educación el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la entidad pública red.es punto número 65 reducir las tasas universitarias de primera matrícula de grado para el curso 2020 2021 y de primera matrícula de másteres para el curso 2021 2022 hasta situarlas como máximo en la media en las que se establezcan las diferentes comunidades autónomas de España esta redacción irá acompañada del incremento correspondiente en las transferencias corrientes a las universidades públicas de Castilla y León los precios que se aplicarán a la primera matrícula a lo largo del curso 2020 2021 ya se encuentran en la media establecida por las diferentes comunidades autónomas respecto a la reducción de los precios de la primera matrícula de másteres para el curso 2021 2022 a lo largo del primer trimestre de 2021 se iniciarán los procedimientos para redactar un nuevo decreto de precios públicos en el que se refleje dicha medida acordada punto número 66 convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de bachillerato formación profesional de universidad durante el curso 2020 2021 por un importe de 8 millones de euros a lo largo de este último trimestre se va a proceder a esta convocatoria correspondiente para alumnos universitarios con importe de 6 millones y se está trabajando en la convocatoria también para los alumnos de formación profesional y bachillerato punto 67 es lo que tiene tiene 86 yo si quieren se lo salto quiero decir ya me he perdido asegurar la restricción de la EBAU asegurar entre el gobierno de la nación y las comunidades autónomas la realización de la prueba de BAU en las mejores condiciones y la inclusión en la misma de elementos que garanticen que sea una prueba única y equitativa en toda España pendiente de la consejería de educación de la dirección general de universidades está en ejecución continua en el último trimestre de 2020 se va a reunir la comisión delegada de la conferencia general de política universitaria en la que entre otras cuestiones se va a abordar el diseño de la orden que regule la EBAU del 2021 en ese momento desde Castilla y León se reiterará la necesidad de que se asegure la realización de una prueba en las mejores condiciones y con carácter de prueba única y equitativa para toda España como saben esta postura no es la mantenida hasta este momento ni por el gobierno ni por otros grupos parlamentarios punto número 68 adaptar la formación profesional a las necesidades del sector productivo y a las demandas de esta nueva etapa desde la consejería de educación dirección general de formación se va a atender esta medida de manera inmediata a través de la oferta del curso 2020-2021 en la que se están desarrollando actuaciones para adaptar mejor la oferta a la demanda punto 69 implantación de centros integrados de formación profesional en las poblaciones rurales de tamaño medio se ha reforzado con dos millones de euros en materia de formación para el empleo la partida prevista en el PAPECIL para la formación y adquisición de competencias digitales y transformación digital para ocupados convocada el 16 de septiembre de 2020 también desde la consejería de empleo desde el servicio público de empleo la dirección general de formación tras hacerse efectiva la publicación de las bases reguladores el 15 de septiembre se ha convocado el programa FORTRA de formación específica en el sector de la automación por valor de 2,3 millones de euros desde la consejería de empleo servicio público de empleo se refiere que es la comunidad Castilla y León con mayor número de centros integrados de formación profesional en el territorio nacional no obstante se están iniciando los estudios necesarios para valorar la posible transformación de institutos de educación secundaria ubicados en capitales o en zona rural en centros integrados de formación profesional esta transformación requiere como ustedes comprenderán estudios detallados de la actividad productiva del territorio y todo esto va a formar parte de los programas operativos del próximo plan general de formación profesional 2021-2025 punto número 70 elaborar una nueva ley de ciencia para avanzar políticas eficaces en Imas de Masí se han iniciado los trabajos en breve existirá el primer borrador de la nueva ley de ciencia para Castilla y León dependiente esta actuación de la dirección general de universidades e investigación punto número 71 refuerzo del sistema de recogida clasificación y tratamiento de residuos el órgano responsable la consejería de fomento se está trabajando en la evaluación del estado de los puntos limpios existentes y de su potencialidad para su transformación como centros de preparación para la reutilización punto 72 dotación y distribución territorial de los servicios públicos esenciales dependiendo de la consejería de transparencia como todos ustedes saben se va a plantear una reforma de la ley de la conocida lo reservo la ley orgánica de servicios y ordenación del territorio tras finalizar los trámites de audiencia participación ciudadana e información pública se encuentra en fase previa al envío a las consejerías para la realización de las observaciones punto número 73 elaboración de un plan de inversiones sociales prioritarias para el periodo 2021 2025 que alcance los 728 millones de euros dependiente de la Secretaría General de Economía y Hacienda se encuentra en trámite habiéndose solicitado ya la información a todas las consejerías afectadas punto número 74 asegurar el papel de Castilla y León en el proceso de medidas de las escaladas así como la recuperación social y económica con los principios de prudencia seguimiento de los criterios técnicos flexibilidad agilidad y anticipación he decirles que con respecto al comité de desescalada en la comunidad que ha seguido la evaluación del mismo hay un comité sanitario y un comité técnico en el que también se incluían personal de la Consejería de Empleo y de la Consejería de Economía y Hacienda mediante el que hemos monitorizado de forma continua tanto la recuperación sanitaria como la recuperación económica a través de indicadores como recuperación de empleo o consumo energético provincia por provincia en este momento sigue en funcionamiento de manera semanal punto número 75 fortalecer la coordinación con la administración local compromiso con las entidades locales a través de instrumentos de colaboración y participación con el objetivo de abordar de forma conjunta y eficaz cada cual en el ámbito de sus competencias y responsabilidades las consecuencias de la crisis del COVID-19 en este respecto hemos identificado tres acciones dependientes de la Consejería de la Presidencia como son la reunión de la conferencia de titulares de alcaldía y presidencias de la Diputación la reunión de representantes de la Junta de Cristian León con las entidades locales en la que se inicia el diálogo para el establecimiento del fondo extraordinario el número 7 la reunión del Consejo de Cooperación Local el 6 de julio así como las reuniones periódicas que hemos mantenido con los alcaldes de las ciudades de más de 20.000 habitantes y aquellas que estamos realizando en este momento con todos aquellos alcaldes que tienen en población una incidencia acumulada que nos obliga a tomar medidas de contención extraordinarias punto número 76 constituir un fondo extraordinario COVID-19 por importe de 80 millones de euros la mitad de este fondo 40 millones se va a transferir a las cooperaciones locales para actividades relacionadas con el empleo la inversión y sus características destino distribución se determinarán buscando el consenso con los órganos de representación de las entidades locales la otra mitad del fondo se gestionará el 50% directamente por la Junta de Caste de León 20 millones de euros y el otro 50% se transferirá a las entidades locales para finales relativas a servicios sociales y protección social de personas y colectivos más afectados por la crisis a este respecto en este punto 76 se encuentran un total de 1, 2, 3 4, 5 7 medidas como la incorporación de créditos en las consejerías responsables la concesión directa de subvenciones a las entidades locales a través del segundo fondo extraordinario COVID la constitución de dicho fondo el destino de los 20 millones a los ayuntamientos del fondo social que ya están aprobados está firmado el 21 de agosto los 20 millones acordados con el diálogo social con fecha 18 de septiembre ha sido presentado en el diálogo social también el nuevo programa de subvenciones para entidades locales que sean de próxima convocatoria las actuaciones de reparto a través de la consejería de familia de los 20 millones correspondientes a familia con el reparto de 7 millones para inversiones en residencias 7 millones para ayudas de exclusión 3 millones para teleasistencia y 3 millones para refuerzo de personal negociación y acuerdo en el seno de la federación regional de municipios de Castilla y León sobre la gestión del fondo extraordinario donde se han definido las características de destino y distribución entre las entidades locales de estos fondos y está en trámite la revolución normativa y la convocatoria del mismo punto número 77 solicitar al gobierno de España flexibilizar la ley 27 barra 2013 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local permitiendo liberar los superávit de las entidades locales bueno creo que no es necesario incidir mucho más en este punto todos sabemos que se ha reclamado desde el consejero de la presidencia y también sabemos lo que ha ocurrido con la tramitación de esta modificación punto 78 participar activamente en el ámbito de la Unión Europea con el objetivo de que sea garante de derechos y cauce para afrontar de forma conjunta respuestas ante las consecuencias de la crisis sanitaria esto se está haciendo de manera continuada a través de la cooperación transfronteriza a través del comité de regiones y a través también de la delegación permanente de la comunidad de Castilla y León ante la Unión Europea punto número 79 aprovechar posibilidades y expectativas que se presentan para el desarrollo rural de Castilla y León desde la óptica del reequilibrio de los vínculos urbanos y rurales y ofreciendo respuesta a las nuevas realidades aquí hemos identificado la actuación por parte de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural que se encuentra en ejecución continua con las líneas de ayuda del programa de desarrollo rural de Castilla y León especialmente con las correspondientes a la medida 19 del plan de desarrollo rural de Castilla y León que desarrolla la metodología líder para este marco de programación gestionada por los 44 grupos de acción local cada grupo de ellos gestionando fondos públicos sobre una comarca o zona de actuación el presupuesto de este periodo 2014-2020 asciende a 103 millones de euros punto número 80 afianzar la posición común de comunidad ante la negociación de la nueva PAC dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería está en ejecución continua es conocida nuestra defensa de la posición de la comunidad en las conferencias sectoriales de agricultura y en los consejos consultivos también decirles que se ha dicho de manera reiterada en las conferencias de presidentes el consejero en el consejo consultivo ha reiterado esta posición de manera continua y el mínimo de no perder la cantidad actualmente destinada es decir que a este respecto nos preocupa especialmente el diseño del nuevo plan financiero plurianual de la comunidad europea y los nuevos fondos que disminuyen notablemente el porcentaje porcentaje no digo la cantidad total que también disminuye pero sí muy notablemente el porcentaje lo que nos preocupa que se asiente como una política de futuro en la financiación de la Unión Europea punto número 81 apoyar al gobierno de España la negociación de un nuevo marco de fondos de la Unión Europea ante la crisis y pactar una distribución equilibrada de los mismos entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas es decir que así se ha hecho en las conferencias de presidentes también se ha hecho a través de los representantes de los distintos partidos en la Unión Europea y que aquí ya se ha creado una oficina para analizar elaborar y remitir estos proyectos a la oficina que previsiblemente se encargará en el gobierno central de analizar estos proyectos punto número 82 solicitar al gobierno de España una vez que se ha aprobado el nuevo escenario de déficit y deuda del conjunto de las administraciones públicas una distribución equilibrada y justa del marco de estabilidad presupuestaria entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en función de sus respectivas competencias es decir que a este respecto hemos solicitado de manera reiterada que se nos incremente la posibilidad del déficit de las autonomías y que sorprendentemente solamente una comunidad autónoma ha conseguido que se le reconozca este incremento de la posibilidad de déficit de deuda justo antes de acudir a una conferencia de presidentes a la que anunció no iba a acudir punto número 83 reiterar la demanda de la buena de las cantidades pendientes a las comunidades autónomas como consecuencia de la no devolución del IVA hemos reiterado esta petición de manera insistente también sin éxito punto número 84 suspender el trámite parlamentario por el que se debate el proyecto de ley para la práctica de eliminación del impuesto de sucesiones punto cumplido como todos ustedes bien saben punto número 85 plantear medidas que supongan un tratamiento fiscal favorable en el ámbito rural solicitar al gobierno de España identico objetivo en el ámbito de sus propias competencias es decir que en este momento en esta comunidad el número de medidas adoptadas hacen que Castilla y León sea una de las comunidades que cuentan con un régimen fiscal más favorable en este ámbito que hemos solicitado también fiscalidad especial como se ve a través de un acuerdo entre las tres comunidades autónomas Aragón Castilla y La Mancha y Castilla y León para las zonas demográficamente desfavorecidas que también hemos solicitado mejoras fiscales en el ámbito de la cooperación transfronteriza que se han incluido los documentos que se van a llevar a la próxima conferencia hispano-portuguesa Punto número 86 Relaciones con la Administración del Estado y acabamos ya Las relaciones estarán basadas en los principios de solidaridad cooperación recíproca y lealtad institucional como base también para garantizar la financiación de eventuales nuevas medidas normativas es decir que creo que es bastante fácil de reconocer que esta comunidad se ha comportado de acuerdo a estos principios de solidaridad de cooperación recíproca y de lealtad institucional a lo largo de la evolución de toda la crisis si lo reconocen no nosotros sino ministro de sanidad y todos aquellos con quienes hemos mantenido relaciones en estos meses Llegará su momento para los comentarios ya queda poco Por tanto he de decirles que en la revisión de los 86 puntos están en ejecución continua o en trámites o finalizados o iniciados un total de si no recuerdo mal 75 de los 86 después de tan solo tres meses de la firma de este acuerdo concluyo con esto la presentación del informe informe que tanto todos ustedes como todos los ciudadanos de la comunidad tendrán acceso a través de la página de transparencia de gobierno abierto de nuestra comunidad Muchas gracias y perdón por la extensión